Al corte de este martes 28 de septiembre, las autoridades notificaron el segundo día consecutivo de no registrarse fallecimientos por COVID-19 en la ciudad. Nueve son los casos nuevos en cinco mujeres y cuatro hombres y seis personas más lograron recuperarse satisfactoriamente. A la fecha son 85 los casos activos de COVID-19 en el puerto petrolero, de ellos siete permanecen en las unidades de cuidados intensivos, cinco están hospitalizados y 73 se recuperan en sus casas. Con las nuevas vacunas disponibles que hay en la ciudad, las autoridades esperan a la comunidad en los puntos de vacunación para que acceda al biológico y sea inmunizada contra este virus. Esto con el fin de que no aumenten las muertes en Barranca Bermeja, ya que son 829 las que se han registrado.